Hola amigos de Noticias Claras América, es un gusto saludarles y mostrarles gente que realmente vale la pena, gente que hace una parada para marcar una diferencia con los demás, gente que va más allá de la teoría y la buena voluntad a la acción constante y comprometida por generar una mejor realidad para su sociedad, su entorno. Él es Armando, un joven de Oaxaca, que lo apodan el huarache oaxaqueño, sin duda una persona totalmente inspiradora, humana, sensible, que ha hecho una magnífica labor, que ha permitido ayudar a ya bastantes personas con su labor. Básicamente en general se ayuda preferentemente para personas de la tercera edad en situaciones de marginación, que viven en la sierra, en partes desoladas, con muchas carencias de servicios, en muchos sentidos. Les lleva la ayuda, pues ahora sí que materiales de despensa, ropa, cobijas, les lleva dinero, detalles importantes como darse cuenta que están enfermos y llevarlos a lo mejor a su atención médica. Si se acuerda de sus cumpleaños, pues les llega con piñatas, pastel y mucha gente se conmueve porque es la primera vez que les llegan a festejar sus cumpleaños. Armando señala que los recursos que obtiene tanto de su canal de YouTube como de donativos de gente de Estados Unidos son, digamos, llevados para esta labor. Además de todo tiene una súper sencillez, calidez, muy fácil, se gana la confianza de la gente. Su canal ya tiene tres años, tres años. Ya tienen millones de vistas, millones de seguidores que están apoyándolo. Ya es una cadenita de favores que él ha creado. Lo bonito de esta labor, aparte de mostrarles, y ojalá que más gente se inspire. No tienes que hacer algo igual, pero ya con poquito que hagas por alguien, yo creo que ya estás parándote a otro nivel en esta vida. Todos podemos hacer algo. Realmente es un acto de la voluntad, del corazón. Ojalá que este video permita eso, que sea una semillita para que más gente se inspire a hacer lo que pueda por alguien y también para que las autoridades volteen a ver estas zonas de marginación y ojalá que lleguen los apoyos a la gente que realmente lo requiere. Esto es Noticias Claras América, información sin compromisos, suscríbete. Y también te dejamos aquí en la descripción el canal de Armando. Cada historia, cada cosa que muestra, realmente hay una lección, una forma de ver la vida, que vale la pena que conozcas, que te des un tiempo de conocer otras realidades de vida. Si quieres apoyarlo, ahí vienen sus contactos también en Facebook de cómo colaborar con él. Espero que esto sea un motorcito de acciones positivas en pro de todos. Noticias Claras América, información sin compromisos.